En este canal hablamos de profecía bíblica y específicamente de Apocalipsis. Uno de los temas cruciales que debemos entender es el rol que cumplen los 10 mandamientos en el tiempo del fin. En el capítulo 11 de Apocalipsis se menciona que se abre el templo de Dios en el cielo para mostrar el arca del pacto donde se guardan los 10 mandamientos. Y en el vídeo anterior del cual aquí arriba te dejo el link por si no lo viste, explicamos que el Apocalipsis describe a los salvos como los que guardan los mandamientos de Dios. En Éxodo capítulo 31 nos dice que Moisés recibió las tablas de la ley escrita por Dios mismo. Es la única parte en toda la biblia donde Dios no le confió a ningún ser humano la escritura del texto sino que como dice el versículo 18 la escribió él mismo con su propio dedo. No se conoce ningún otro resumen de las leyes tan breve y a la vez tan completo. Abarca todos los aspectos de la vida. Acompáñame a analizar la compilación de preceptos más famosa de la historia. Comenzamos. En Lucas 10 del 25 al 27 le preguntan a Jesús qué hay que hacer para heredar la vida eterna y él confirma que hay que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. En Marcos capítulo 12 versículos 30 y 31 Jesús vuelve a mencionar ambos mandamientos diciendo que el primero era el principal y el segundo era semejante al primero. En total armonía con lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento ya que en Deuteronomio 6 5 y en Levítico 19 y 18 Moisés ya había dicho exactamente lo mismo. Pero en Mateo 22 37 narrando el mismo hecho nos agrega un detalle más. Nos dice que Jesús dijo que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas dejando bien claro que el amor a Dios y el amor al prójimo es un resumen de la ley de Dios. En Romanos 13 del 9 al 10 Pablo hablando de los mandamientos y para que no quede ninguna duda que está hablando de los diez mandamientos empieza a mencionarnos, a mencionarlos dice no adulterarás, no matarás, no agurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, etc. Entonces dice que en ellos son resumidos por la frase amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego en el versículo siguiente dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Dejando bien claro también que los diez mandamientos son resumidos por el amor a Dios y el amor a los hombres. Así que cuando Dios le entrega a Moisés las dos tablas de la ley le está dando instrucciones prácticas de cómo demostrar el amor a Dios y a los hombres. Una obra maestra del derecho y la literatura donde nada es por casualidad y que hoy vamos a analizar desde varios aspectos. El primero su equilibrio. Los diez mandamientos los podemos encontrar en la biblia en éxodo capítulo 20 del 1 al 17. Los primeros cuatro mandamientos hablan de la forma como demostramos nuestro amor a Dios y los últimos seis como demostramos nuestro amor al prójimo. Los diez mandamientos son el equilibrio perfecto de la expresión de ese amor. Ni demasiado genérico ni demasiado específico. Amar a Dios y al prójimo es un resumen demasiado genérico porque esa frase deja la licencia de que cada cual demuestre el amor como quiera. La ley de Dios la cual es resumida por esas dos frases como hemos visto anteriormente resuelve este problema aclarando cómo debe expresarse ese amor. Pero a la vez la ley de Dios tampoco es demasiado específica. Tiene el equilibrio justo en diez frases. Los judíos intentaron detallarlo todo y se equivocaron porque hicieron la lista tan larga y difícil de cumplir que la convirtieron en un fin en sí mismo. Eso es ser legalista. No, la ley de Dios no es un fin en sí mismo. Su finalidad es llevarnos a Cristo. Por eso en la Torá no se habla tanto de guardar la ley como de andar en ella. El segundo aspecto de la ley que vamos a considerar es su orden. Los diez mandamientos abarcan la totalidad de la actividad humana, la acción, la palabra y el pensamiento. En la relación con su prójimo el orden es claramente decreciente. No matarás hace referencia al delito contra la vida, agresión física. No cometerás adulterio, delito contra la familia, agresión moral. No hurtarás, delito contra la propiedad, agresión económica. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, delito contra la reputación, agresión verbal. Y no codiciarás cosa alguna de tu prójimo, delito a nivel de deseo, agresión mental. Su simetría. Hay armonía en los diez mandamientos. La correspondencia simétrica entre las dos tablas dista mucho de ser fortuita. Yo soy tu dios que te ha dado y salvado la vida. Luego protegerás la vida. No tendrás otros dioses, serás fiel a tu pareja. Respetarás mi nombre y mi patrimonio y respetarás los bienes de tu prójimo. Me rendirás un culto verdadero, dirás siempre la verdad. Honrarás a tus padres, respetarás las demás familias. Su morfología. La persona. Dios no le habla a un grupo de personas. Se dirige a ti individualmente. Están formulados en segunda persona de singular, la de mayor fuerza vinculante. De esta forma Dios se dirige a cada uno de nosotros de forma íntima y personal. El tiempo verbal. Presta mucha atención a lo que te voy a decir ahora porque esto es realmente sorprendente. Cada acción va acompañada de su propio tiempo verbal. Tal es así que es el propio tiempo verbal el que nos indica sí o sí la intención del que habla. El tiempo verbal que Dios usa en los diez mandamientos es el futuro imperfecto en negativo y en hebreo es exactamente igual que en español. Ok, entonces sabiendo esto veamos cuál podría ser la intención del autor. Lo más lógico y natural es pensar que son prohibiciones. A pesar de que a lo largo de toda mi vida he visto una gran cantidad de carteles de prohibiciones, nunca, jamás las he encontrado en un futuro imperfecto en negativo. Para las órdenes y prohibiciones normalmente se utiliza el infinitivo para las normas que son escritas. No correr o prohibido correr. Y el imperativo presente para las verbales. No corras o te prohíbo que corras. Pero un futuro para prohibir. No correrás. ¿Cuántas veces entraron alguna vez a una piscina y encontraron un cartel que diga no correrás por el borde de una piscina? O no entrarás con botellas de cristal. No. El tiempo verbal no coincide con una prohibición. Entonces, si no coincide con una prohibición, ¿cuál sería la intención del autor? ¿Amenazas tal vez? Imposible porque las amenazas se usan para cosas malas. No se puede amenazar a alguien con que honre al padre o a la madre o con que no mate. ¿Qué acciones podrían ser los mandamientos? ¿Deseos tal vez? No. Tampoco. El tiempo del deseo es cualquier tiempo dentro del modo subjuntivo. Y como está expresado en negativo futuro, las opciones no coinciden. ¿Qué acción podría ser entonces los diez mandamientos? Presta atención porque lo que te voy a decir ahora es muy importante. La diferencia psicológica y teológica entre no mates y no matarás es lo suficientemente importante como para que merezca nuestra atención. Solo hay una intención posible que encaja perfectamente con este tiempo verbal. Son promesas. Te prometo que no matarás. Recibir los mandamientos como prohibiciones, es decir, como condiciones de aceptación, sería bíblicamente falso, además de teológicamente absurdo. No son prohibiciones, condiciones de aceptación. Son promesas, es decir, el resultado de la aceptación. Dios primero los liberó de Egipto y luego, solo después, les dio las tablas de la ley. Por eso cuando entras al santuario lo primero que ves es el sacrificio de Cristo que nos libera del pecado del mundo. Y luego entonces, solo luego, te ofrece la santificación. Te prometo que si te acercas a mí, dice Jesús, si te entregas incondicionalmente podré liberarte del pecado y entonces no robarás. No hablarás contra tu prójimo, pero eso no es todo. Te prometo que no codiciarás cosa alguna. Ahora sí coincide el verbo. Es imposible no verlo. Si desde niño detestamos que nos manden, todavía soportamos peor que nos prohíban. Las órdenes se cuestionan sistemáticamente, pero las prohibiciones parecen provocar automáticamente el deseo de hacerlo prohibido. Si hasta hoy has visto a los diez mandamientos como una serie de prohibiciones, te puedo asegurar que no lo estás entendiendo. Por eso muchas veces en el hebreo antiguo del antiguo testamento no se le llamaba los diez mandamientos, sino las diez palabras, de donde surge el vocablo griego decálogo. Satanás ha conseguido tener a todo el mundo engañado con respecto a estas diez palabras de Dios. Fuera del cristianismo, ni siquiera lo tienen en cuenta. Es ignorada. Dentro del cristianismo, o bien consideran que con Cristo ya no tiene validez, que fue abrogada, abolida o cancelada, o bien la han cambiado, fue modificada. Y de los pocos que creen en el texto bíblico tal como está, muchos la malinterpretan, pensando que son obligaciones pesadas y tediosas. Por último, déjame hablarte de su prólogo. Casi siempre se enumeran los diez mandamientos, comenzando primero con la palabra no. Muestran un texto incompleto, mutilado. ¿Por qué estas palabras no se pueden entender sin su prólogo? Lo que llama la atención es que Dios no se presenta como todopoderoso, ni omnipresente, ni siquiera como legislador. Si te va a dar una ley, lo lógico es que se presente como juez de toda la tierra, pero no. Se presenta como un libertador, quien te ha sacado de Egipto. Esta frase introductoria se encadena con la que sigue haciéndose inseparable. Literalmente podría leerse de la siguiente manera. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por lo tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estabas oprimido hasta el cuello por los faraones y yo te he liberado. Y ahora vas a ser libre de verdad, además de todos tus ídolos, del terror de los espíritus, de los brujos, del miedo, de la fuerza de la naturaleza y del oculto. Un texto que empieza con una frase tan liberadora no puede ser nunca entendido como prohibiciones y órdenes. Sería ver dos dioses en un mismo texto, uno liberador y el otro opresor. Dios le da una receta a un pueblo ya liberado para llevarlo a una calidad de vida superior, no para hacerle la vida imposible, no para imponerle una nueva esclavitud. Quien liberó a su pueblo de Egipto quiere con más razón liberarlo de sus miedos, violencias, líos familiares, odios, etc. Dios propone un estilo de vida tan diferente al que estaban acostumbrados que incluso aún hoy no se puede entender teóricamente a no ser que lo experimentemos poco a poco. ¿Cómo puede ser que aquello que parece una lista de provisiones resulta que ahora es un camino a la libertad? Parece una paradoja pero en realidad simple de entender. Sólo cuando estás en los caminos de Dios eres realmente libre porque en todo momento tú puedes decidir si seguir en sus caminos o apartarte de él. Pero aquel que se aparta de Jesús y cae en la adicción del pecado ya no puede elegir. Tú puedes elegir drogarte pero el drogadicto no sabe cómo hacer para salir de la droga. Juan 8 32 y 36 dicen conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Y en el versículo 36 dice así que si el hijo los libera serán ustedes verdaderamente libres. Cada mandamiento nos abre un camino de libertad invitándonos a ser diez veces libres. Serás libre de los dioses imaginarios, de las influencias de espíritus y astros y de los miedos del oculto. Serás libre de las supersticiones paralizantes de las imágenes y de la idolatría. Serás libre de la banalización de lo sagrado y de Dios y aprenderás a respetarlo mejor. Serás libre de las cadenas del trabajo y del ocio para aprender a trabajar y a descansar plenamente en su debido momento en cuerpo y en espíritu. Serás libre del individualismo insolidario reconciliándote con las raíces de tu existencia. Serás libre de los peligros de la agresividad para disfrutar la vida en la fraternidad solidaria. Serás libre del amor falso para disfrutar en pareja de un amor pleno sin reservas. Serás libre de la insatisfacción material y de la necesidad de poseer a cualquier precio. Serás libre del engaño para disfrutar de una vida plena sin tener que deformar la verdad. Serás libre, en fin, de las cadenas de la envidia disfrutando plenamente de aquello que posees. Cada punto del decálogo propone liberarnos de algunas de las innumerables servidumbres en las que solemos caer los seres humanos. No basta con amar la libertad. Además, hace falta saber qué hacer con ella. Por eso, en Santiago 1.25 habla de la perfecta ley, la de la libertad. A lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos se han hecho dioses e ídolos a imagen y semejanza de ellos mismos. La intención que Dios tiene para cada uno de nosotros es que sea Él el que nos vaya transformando a nosotros a su imagen y semejanza. Yo no sé qué tipo de esclavitud tienes hoy en tu vida. La idolatría del dinero, el egoísmo, el adulterio, la envidia, la mentira, la codicia, sea cual sea la forma de esclavizarte que ha encontrado Satanás, Jesús te propone que puede liberarte. Dale una oportunidad y no olvides que de la comprensión de lo que te estoy explicando hoy puede depender la salvación eterna tuya y de tu familia.